Usted es periodista, sabe perfectamente que la prensa en El Salvador está dominada por fuertes grupos de derecha prácticamente y ha sido un problema que se ha visto y repetido en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Paraguay ¿Cómo piensa Mauricio Funes en caso de ser electo presidente tratar este tema con la prensa? Uno de los grandes desafíos es enfrentar justamente lo que otros han llamado con mucha precisión la dictadura mediática Yo soy periodista, pero no por ser periodista tengo un trato privilegiado por parte de los colegas periodistas, todo lo contrario En El Salvador, como en muchos países de la región centroamericana, la prensa obedece a intereses que muchas veces están vinculados con grupos económicos o con partidos políticos de derecha No es que entonces la solución es hacer de que la izquierda se haga de sus medios Lo que debemos de hacer es estimular mayores procesos de apertura y de estímulo de la discusión, del debate, de la deliberación Eso es lo que está pasando en esta campaña El debate, la deliberación, la discusión pública está siendo sustituida por una campaña gris, unilateral que busca desacreditar al adversario en lugar de estimular la amplia discusión de las plataformas programáticas Este es un obstáculo que vamos a enfrentar Es la realidad donde me ha tocado vivir, donde me ha tocado ejercer el periodismo y es la realidad que tengo que asumir, donde me ha tocado asumir la candidatura a la presidencia de un partido de oposición que en el pasado fue guerrilla pero que ha trabajado 17 años por construir la institucionalidad democrática que nuestro país necesita Esfuerzo que no ha sido bien entendido por la mayoría de los medios de comunicación porque buena parte de estos responden a intereses que no tienen nada que ver con el proyecto político del FMLN En la medida en que nosotros derrotemos la derecha, vamos a derrotar la mentira y el miedo Y en la medida en que derrotemos la mentira y el miedo, también vamos a derrotar aquellos medios de comunicación que se casaron con estos proyectos políticos y que, yo diría, en un acto suicida han terminado yendo a la cama y acostándose con el poder porque acabaron vulnerando o violando su independencia editorial su independencia de criterio editorial pero al final son los pueblos los que castigan a los medios de comunicación que no son objetivos, que no son confiables porque dejan de leerlos, dejan de verlos, dejan de escucharlos Es lo que ha pasado con los partidos políticos Los pueblos han buscado personajes fuera de los partidos políticos outsiders porque han castigado las instituciones partidarias en la medida en que las instituciones partidarias no han estado a la altura de las exigencias de los pueblos y se entró en una crisis de confianza de los partidos políticos que llevó finalmente a depositar la confianza en agentes externos a los partidos políticos Lo mismo puede pasar con los medios de comunicación Pueden entrar en una crisis de confianza La gente les puede dejar de creer Por eso es que hay que estimular también procesos de comunicación alternativos que no necesariamente tienen que estar vinculados a partidos de izquierda pero sí que trabajen con una visión diferente, más democrática y plural en el entendido de que al final de cuentas los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen sino que los pueblos tienen aquellos gobiernos que el nivel de información y debate público les permite a los pueblos escoger La mejor de las suertes y en nombre de Radio Nederland nuestro agradecimiento por este tiempo A ustedes, un saludo a toda la audiencia que tiene Radio Nederland no solo en América Latina sino que en el mundo entero y por supuesto también celebro el profesionalismo con el que ustedes se desempeñan y la contribución que están dando a este proceso electoral salvadoreño al introducir certidumbre en la medida en que estimulan la discusión pública de nuestras ideas programáticas que tenemos como candidatos Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video